Luis Coronel responde a los halagos que recientemente Becky G hizo hacia su persona Becky G pues no, me encanta, me encanta como es ella también He tenido el tiempo de poder conocer la persona que ella es Y la verdad es una muchacha muy encantadora Siempre feliz, siempre sonriente Y... es una amiga, es una amiga, simple... simplemente Entre otras cosas nos reveló a qué se dedicará Ahora que terminó su etapa como juez en Tengo Talento, Mucho Talento Hay varias sorpresas para todas las fanáticas Tenemos colaboraciones con artistas, no podemos decir con quién porque es una sorpresa Pero hay varias colaboraciones con diferentes artistas, diferentes géneros al igual que vamos a hacer Pero encantado al igual con todas las sorpresas que vienen Luis envió un mensaje a todos los que lo acompañarán mañana en el Nokia de Los Ángeles, California Les aseguro a todas las personas que vayan, les aseguro que van a pasar un momento inolvidable junto conmigo Una bonita experiencia junto conmigo que la verdad también estoy ansioso por poder vivirla este 23 de mayo Para En Vivo, Carlos García Son muy guapos los dos, yo pienso que ella tiene novio según entiendo Sí, ya tiene novio, está grandote, grandote Uno no dura toda la vida con su novio tan joven, es verdad Así es Bueno, no pasa, puede ser que a alguien le haya pasado, pero no es regular Uno tiene que aprender a vivir y conocer a otras personas Puede ser que en algún momento se dé Y en otro